Buenas tardes, soy Felipe Galloso, asesor jurídico de Asaja Sevilla. Solo unas palabras para agradecer a la plataforma XYZ la magnífica labor que pretende hacer con la fiesta de los toros. Iniciativas como esta serán apoyadas por las instituciones como Asaja y por supuesto como la Unión de Criadores porque es todo un reto para el mantenimiento de la fiesta. Gracias por ver el video.